Muy buenas cracks, bienvenidos a Robert Vez Muy buenas cracks, que tal estáis? Hoy os traigo un videazo al canal que es la mejor táctica de OSM con la 433B chicos O sea, la que mejor funciona de todas con la 433B si la queréis usar O incluso con la 433A también funciona, pero yo la recomiendo personalmente con la 433B Esta táctica yo la hice hace 3 o 4 meses, la creé chicos y de verdad que funciona muy bien Y en 3 meses ya tiene casi 17.000 visitas, que es una auténtica locura Pero que es lo que pasa, porque os lo traigo de nuevo Porque esa táctica chicos la hice en 5 minutos O sea, en 5 minutos que la verdad no la he explicado muy bien, no la he explicado muy top Pero seguramente os sirvió a mucha gente solo usando la táctica Pues esta vez chicos la vamos a hacer de unos 10 minutos y explicándola perfectamente a todo el mundo Y que os sirva genial, que os sirva muy, pero que muy bien Pues si chicos, vamos a empezar directamente con la táctica O vean ya el primero, bueno, el equipo ya lo habéis visto muchísimas veces este equipo Pero la verdad funciona esta táctica increíble chicos He ganado con equipos malos, con equipos pequeños O sea, es una auténtica barbaridad Y la verdad funciona increíblemente bien Y os animo a probarla chicos También os animo a que os suscribáis al canal Que le deis mucho like Que le deis muchísimo amor a este vídeo Porque la verdad os estoy trayendo un contenido muy top Y seguramente sea de los mejores contenidos de OSM que hayáis visto Porque la verdad nos lo estamos currando muchísimo Sigamos allá con la táctica chicos No de la 433A En este caso va a ser la B ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí a alguien defensivo Os la voy a explicar directamente como yo la uso Aquí chicos, en los dos extremos Os recomiendo que pongáis dos extremos Perfectamente, os van a funcionar increíblemente bien Dos extremos Aquí chicos, un delantero centro O un segundo delantero ¿A qué me refiero con delantero centro? Vámonos directamente aquí al equipo chicos Y con delantero centro Os recomiendo muchísimo que oséis un delantero Como por ejemplo el que tenemos aquí Álvarez Tiene por ejemplo, lo veis aquí chicos ¿Sabes si se carga? Vale bien Tiene 6 de defensa Pues este tipo de delantero es puro 100% puro chicos Puro Y un segundo delantero chicos Sería Borre Que por ejemplo tiene 13 de defensa Los que son segundos delanteros Van a tener entre 10 y 19 de defensa chicos O funciona cualquiera de los dos Aunque yo recomiendo más Este tipo de delantero O sea, segundo delantero Porque veis en 13 partidos jugados 14 goles, 3 asistencias Y este por ejemplo el otro No es que vaya mal 7 partidos 6 6 goles Pero el otro participa muchísimo más Porque baja Muy bien chicos Hasta aquí Perfecto Vamos con los mediocampistas A ver qué mediocampistas estamos usando Y qué cosas Pues sí chicos Aquí en los mediocampistas Estamos usando dos mediocampistas A ver, a ver, a ver Aquí De Bruyne Ahí viene Podéis usar Un mediocentro ofensivo Un mediocentro normal Que sería Wings Y luego aquí Un mediocentro ofensivo Como sería Neves Podéis usar Cante Fabinho Casemiro Todos esos Necesitáis un mediocentro defensivo 100% Pero luego los demás O dos MCs O podéis usar dos MCO O un MC Un MCO Ahí jugáis como vosotros queráis Pero funciona perfectamente De las tres formas que he dicho Ahora chicos La defensa Muy importante Podéis hacerlo Con cuatro defensas centrales Con tres defensas centrales Y un lateral Como vosotros queráis Yo recomiendo Que uséis dos laterales Y dos centrales Hasta ahí bien Pero En este caso Yo como no tengo tantos laterales Podría poner aquí a Alaba Tranquilamente por Ramos Pero me va mucho mejor Ramos por la media Así que Ahí os lo dejo a vosotros Funciona con cuatro centrales O con Dos laterales Y dos centrales Ahí vosotros elegís como queráis ¿Por qué? Ahora lo explico directamente Nos vamos directamente chicos A las tácticas Que es lo muy importante Las tácticas Las tácticas que yo estoy utilizando Y que la verdad que lo uso Muchísimos ese equipo Lo que pasa que bueno Al probar tantas tácticas Pues obviamente Hay muchas que dejo de usar Porque empiezo a buscar otra nueva Para traerosla Pero por ejemplo Esta es muy buena Y por eso la traigo otra vez al canal Explicada al 100% Para que todos sepáis usarla Y de verdad Sirve ante 4, 5, 1 Ante 5, 4, 1 Ante 6, 3 o 1 Funcionará perfectamente Si sabéis usarla chicos O sea Tenéis que centraros En muchas cosas En las que estoy diciendo Juego por las bandas Está ahí bien Para aprovechar la velocidad Tanto de extremos De esas cosas Vamos a jugar por las bandas Por el medio no Porque ya sabemos Que está muy ocupado Entonces por las bandas Delanteros Solo van a atacar Los centrocampistas También van a apoyar Los delanteros Van a atacar también Y la defensa chicos Profunda Profunda perfectamente Marcaje zonal Si Fuera de juego No Nunca os he ido fuera de juego A mi no me va bien Nunca me ha ido bien El fuera de juego A lo mejor Algunos si Pero yo no los recomiendo En trancadillas Jugamos agresivos chicos Sé que muchísimos No me vais a hacer caso Sé que de verdad No me vais a hacer caso Sé que muchos Me están diciendo Es que yo lo he usado normal Es que yo lo he usado No sé qué Ponedlo ya como queráis Yo lo recomiendo agresivo Porque me funciona Muy bien agresivo Y La táctica va ligada Que juez agresivo Es una táctica ofensiva Agresiva Y Y la verdad Funciona muy bien así Ahora si vosotros lo cambiáis A normal Pues ya ahí chicos A lo mejor perdéis A lo mejor ganáis Pueden pasar miles de cosas Así que chicos Yo os recomiendo agresivo Luego aquí impresionando Os recomiendo 75 chicos 75 En ofensivo Bueno en el estilo ofensivo Obviamente 75 también Y en tiki taka Lo vamos a dejar en 90 Para tener posesión del balón Para tener oportunidades Y esas cosas Y chicos Los resultados Ya sabéis que funcionan perfectamente Lo podéis probar En amistosos En amistosos no los recomiendo tanto Pero seguramente En los partidos Si vais a ganar Tranquilamente Perfectamente Y chicos Muy importante Cosa muy importante Los especialistas Los especialistas Por favor chicos Por favor Los especialistas Capitán Elegir siempre Al más veterano De vuestra plantilla Super importante Que el veterano También tenga media alta Porque si elegís Un veterano Que es muy malo O sea que tiene Una media muy mala No le van a hacer casos Entonces tenéis que elegir Un veterano Que sea también bueno En este caso Sergio Ramos Penaltis chicos Elegir siempre Al mejor delantero O al mejor extremo Que tengáis Si no tenéis ninguno De esos así buenos Os recomiendo Que pongáis Al mejor centrocampista Que tengáis Que tire los penaltis Que ahí vosotros Tenéis la elección En las faltas chicos Más de lo mismo Si tenéis por ejemplo Un delantero top Que tire muy bien las faltas Yo no lo tengo Entonces no Pero por ejemplo Tengo aquí De Bruyne Como no voy a poner A De Bruyne Para que tire las faltas Y saques de esquina chicos Más de lo mismo Pero no voy a poner A De Bruyne Que saque las faltas Lo saque de esquina No O sea Le pagamos un salario A todo el mundo Entonces Wings Vas a tirar las faltas Y De Bruyne Cabecea por favor O tira Marque gol Pues si chicos Hasta ahí bien Y también súper importante Chicos Que tengáis El estadio Muy bien chicos El estadio también Es súper importante Y os recomiendo Que empecéis como yo Por el entrenamiento Chicos Para que los jugadores Entrenen de una forma Más rápida Seguramente Os entrenen Al 50% De su capacidad Muy rápido Y seguramente Aumentaréis Mucho El valor De vuestros jugadores Luego de ahí Os recomiendo Como segundo Que hagáis el terreno Del juego Y luego por último El aforo El aforo Ya que no es muy importante Ya que el dinero Que vais a acercar Va a ser por fichajes Y por los ahorros Y esas cosas Entonces El aforo Para lo último Muy importante El terreno del juego Y el entrenamiento Primero antes de todo El entrenamiento Y con eso chicos Si seguís todas estas pautas Si ficháis bien Si ficháis jugadores Con stats muy buenas Que os van a servir Y sobre todo Si ficháis jugadores De la misma nacionalidad Y de la misma liga Esta táctica Os va a ir Volando Como por ejemplo A mi Que me van Ya casi Una vez Que tienen muy buena Realización Que tienes muy buenas Tácticas Que has fichado muy bien La táctica Te va a ir muy bien Y te va a ir muy bien En la liga chicos Como en este caso Con River O con otro caso Como en Real Sociedad Con no sé qué Os va a funcionar Increíblemente bien Así que chicos Ya sabéis Suscribiros Dejar vuestro like Dejar vuestro apoyo A este canal Nos vemos Y os voy a traer cosas Muy épicas Así que Dale a la campanita Chao Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.